Cada 24 de junio se conmemora el Día del Chofer Ecuatoriano, al cumplirse 86 años de este decreto. Así lo afirma la secretaria del Sindicato de Choferes del Cantón, tecnóloga Lorena Soto. Aprestamos a celebrar el Día del Chofer Ecuatoriano, que se cumplen 86 años, desde que se hizo como un decreto de que el 24 de junio el doctor Velasco Ibarra fue el que elevó a decreto en el número 184 y se considera el 24 de junio como el Día del Chofer Ecuatoriano con descanso obligatorio y también que ese día sea remunerado. Por ello, el día sábado se realizarán algunos eventos que inician desde la mañana con una romería. En este sindicato de llevar una ofrenda floral hacia el mausoleo de la institución, vamos a hacer un recorrido desde aquí, a las 8 de la mañana están citados todos los familiares de los socios fallecidos y vamos a hacer un recorrido, 8 y media, 9 y media, esperamos estar en el cementerio para rendir homenaje a nuestros compañeros, hacer un recordatorio de lo que ellos fueron, quienes fueron hombres y mujeres importantes en esta institución. Por la noche se llevará a cabo una sesión solemne con los socios y socias de la institución, donde también se proclamará la reina del sindicato de choferes, dignidad que recayó en Ana Paula Ordóñez. Invitados al programa que es la sesión solemne, donde vamos a estar cambiando ya a nuestra reina, vamos a proclamar a la señorita Ana Paula Ordóñez, es la nueva soberana de la institución, luego también tendremos placas de reconocimiento, tendremos muchas sorpresas, están invitados a una cena especial, nuestros compañeros se lo merecen, y luego pues a un baile de la confraternidad. Como institución actualmente se encuentran en los últimos días de matriculación de tipo C y E convalidada. Ya se acaba el día lunes, hasta el día lunes podríamos matricular y de allí sí pues ya se envían los listados y ya no se puede ingresar nadie más. Igualmente hasta el día 5 de junio, de julio, vamos a matricular para la tipo E convalidada de 5 meses. Así estamos, el otro curso está en marcha, el curso de la licencia tipo E de 9 meses, que le llamamos un curso regular, que se da uno por año, estos jóvenes estarán graduándose en el mes de septiembre. Lorena envió un saludo a quienes pertenecen a este sindicato al festejar este día tan importante para ellos. Darles un saludo fraterno a mis compañeros por este día de mañana, pues un día muy muy especial para nuestros compañeros choferes profesionales, aquellos conductores pues que son el motor de todos los países, en todos los países existen los choferes y son el motor, la columna vertebral en la economía de un país. Entonces sí se merecen ellos lo mejor, un aplauso para ellos por ser estas personas, estos obreros del volante que muchos de ellos viven en sus vehículos, se trasladan de una ciudad a otra, unas rutas muy largas y todo esto es motivo de reconocimiento. Ser chofer no es fácil, es una profesión complicada porque usted tiene que tener todos sus cinco sentidos puestos en esta profesión. No es lo mismo que a un doctor se fallezca una persona en una mesa, en una cama, en una camilla por decirle, que es solo uno, en cambio un chofer si hay un accidente en la carretera mueren cinco, diez, quedan afectadas muchísimas familias, entonces para ser un chofer profesional tiene que tener sus cinco sentidos puestos.